Está dedicada a un tema que no debe dejar de ser hablado, más allá de que en muchos lugares haya sido una batalla ganada. Es un tema que está dedicado a la mujer y está dedicado sobre todo a ese lugar donde siempre tenemos que conversar sobre la violencia de género porque sigue existiendo ese prejuicio, sigue existiendo el prejuicio cultural, sigue existiendo y para esas mujeres que todavía hoy siguen padeciendo, es el contrato que está dedicada a esta canción que se llama Flash. Algo nuevo hay en el barrio, cambio. Salen cómplices de un auto, dos mujeres a la vez, varios rostros se miraron al viento. Silencio Ya tu musa llegó, llegó a mandar, naturaleza, tu fielesas te salva para este siglo que avecina temperamento individual, deseo virtual de cada cual, que llega a los oídos underground, que te flash, que te da amor, todo el mundo quiere estar arriba, nadie quiere estar abajo, de dónde es que viene, quién fue quien lo trajo, trabajo que le ha costado, el verbo refinado, que llega a los oídos underground, que te flash, que te da amor. Lo sabes bien, que hay un temblor, que te flash, que te da amor. Lo sabes bien, que hay un temblor, que te flash, que te da amor. Oor Quinta, diques y luna y fa son los niveles, dos bandas, donde están... Dicindo el, libar, te acuato a tuan abrido un amión. Creemos tenerlo todo y no tenemos nada a veces Después te estás matando, tus matos te pasan cox, morra, estás muerto Y eso ahí no son los combustibles, el amor, el alimento del cuerpo Sé de leer de parque Oye, escúchala, escúchala Teatro Musa llegó, ya llegó Manta, llegó Manta, llegó Manta Escúchala, escúchala Escúchala, escúchala Lo sabes bien Que hay un temblor Que te flash, que te damos Lo sabes bien Que hay un temblor Que te flash, que te damos Que te flash, escúchala, escúchala Que te flash, ya te moza llegó Manta Que te flash, que te flash, óyeme, hay que hablar, hay que hablar Que te flash, hay que recordar Que te flash, 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 que te flash Aplausos